Buen trabajo CDP, hazlo de nuevo y vamos a ir a casa Aquí hay muchos naves, dale Tienes, tenes, tenes si quieres No se quiera Ahí hay uno de hengis, hue puta Estaba esperando Atta, atta, atta Atta, atta, atta Atta, atta, atta No se a nicchia hacerlo, ceco de puta Atta, atta, atta Los demás les van a quedar, si van a operar alrededor los dos No hagas, no elice, no elice, no elice, no elice Toda sigue ahí Yo miro atrás, yo miro atrás Ahí viene por detrás Sí, ahí viene No, me mató Yo por detrás Las dos Van a venir los dos Ahí está Ahí está Lercha Granada tiene Es el escondidito Ah, el man es muy pussy, ¿verdad? La izquierda La izquierda Creo Creo No alcanza, no alcanza Alcanzó 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 Un poquito más, Brandon, un poquito más, se agachaba, se agachaba y ya No se agachaba 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 Lo hubiera utilizado glitch, yo sabía que el man estaba ahí No se agachaba No se agachaba Ok Ac betrayal Terminar el juego Claro, a ver si ganaba o no A ver si ganaba o no A ver si ganaba o no Estamos seguro de eso 100% Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video